La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, presidida por el senador de la Nación Juana Fara, recibió el informe preliminar de los trabajos realizados por el Comando de Ingeniería y analizó acciones conjuntas para la protección de la cuenca del río Upané y el río Aguaraú del distrito de Capitán Bado, como también la cuenca del Arroyo Huazú, ubicado en el distrito de San Capitá, ambos en el departamento de Amambay. El tema de Capitán Bado es la erosión del cauce hídrico que está en la ciudad, que tiene ya una profundidad muy avanzada, que el intendente nos había visitado, hoy de vuelta estuvo el intendente de Capitán Bado, presidente de la Junta Departamental y las fuerzas militares, prácticamente con el Comando de Ingeniería que estuvo representando a ese sector, obras públicas, porque queremos encarar esto como el Estado paraguayo, todos juntos, unidos, para darle una solución a esa comunidad. Creemos que en 30 días vamos a tener el proyecto terminado para que podamos encarar con todas las instituciones, gobernación, municipalidad, fuerzas militares, sociedad civil, es la solución del problema.